Bueno, yo puedo decir más o menos las versiones que sé, ¿verdad? Y que, bueno, para mí y para nuestro país creo, de que la música de flores, la creación de flores, haya sido elegido por la Unión Soviética, el país más grande del mundo. Este, elegido la música de él como para identificar a América Latina o a Sudamérica. Es conste que en toda América Latina hay grandes compositores y de prestigio mundial también, pero no llegaron hasta, no impresionó, no sé si no impresionó, pero los rusos, el sindicato de músicos de la Unión Soviética, eligió a flores, invitó a flores y eligió su música para más. Y para más, fueron grabadas la mayoría de sus obras, por las grandes orquestas sinfónicas y coro y todas esas cosas, que es una consagración para mí definitiva de la música paraguaya. Primero por la parte popular, la canción de un trío, de un dúo, y luego lo de flores, con la sinfónica del Bolshoi, por ejemplo, y el coro. Es una consagración definitiva para nuestra música. Primero por la parte popular, la canción de un trío, de un trío, y luego lo de flores, con la sinfónica del Bolshoi. Primero por la parte popular, la canción de un trío, de un trío, y luego lo de flores, con la sinfónica del Bolshoi. Primero por la parte popular, la canción de un trío, y luego lo de flores, con la sinfónica del Bolshoi. Primero por la parte popular, la canción de un trío, y luego lo de flores, con la sinfónica del Bolshoi. Gracias.